¡Toro, que venido a ejemplar! ¡Que venido a andar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar nada! ¡Vamos a despegarse! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡A ver, los palacitos! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina tiene que entrar! ¡Ahí está! ¡Ahí se anima nuestra chilindrina! ¡Va a demostrar! ¡Ahí va a saltar! ¡Casi, casi, casi salta! ¡No! ¡A ver, palacito! ¡Le toca al palacito! ¡A ver, 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 palacito! ¡Muy bien, entonces! ¡Ha sido la participación del Toro! ¡Porteneciendo al señor líder, la Padojo, Tulma, Viva! y la señora Tulma Espinosa Quispe aquí si puede me está invitando la chichita sagrada de los incas a ver a ver los tíos toreros a ver se van a gustando los tíos toreros que después de este tema se va a presentar a ver los niños se van avistando a ver vamos a leer nuevamente los tíos toreros el primer torero el primer torero de la tarde el torero niño se encuentra es el niño Chimbera Toja Espinosa ya va a gustar ese Chimbera Toja Espinosa para que entre al vuelo de todos ahí está el torero ahí está el octavo todo con vaca loca a la vaca loca perteneciente a Vanessa Aguado ahí está perteneciente el todito a la comisaria Vanessa Mayra Aguado Turo y el señor Omar de la Cruz y el señor Omar de la Cruz Mendimiri ahí está la vaca loca vlogs no trabajé en la venta loca en la venta loca en la venta loca en la venta loca ¡héplica la venta loca! ¡héplica la venta! ¡héplica la venta! ¡héplica la venta! ¡Gracias! ¡Gracias!